El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, hizo entrega de estímulos económicos a ganadores de la Paralimpiada Nacional, a quienes reconoció por impulsar el deporte en el Estado de Puebla. Realmente, cada vez que ustedes ganan una medalla, cada vez que ustedes ponen en alto el nombre de Puebla, todos los poblanos nos sentimos muy orgullosos. Y por eso quise invitarlos aquí a hacer entrega pública de estos estímulos para motivarlos a que sigan adelante. El día de hoy estamos entregando un millón ciento cuarenta mil pesos y esto se da a los atletas y a los entrenadores, evidentemente incentivando en base al número de medallas que puedan obtener tanto en competencias individuales como colectivas. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.